Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Iniciamos esta edición de CNN Prime junto a todo el equipo, tanto periodístico como técnico, que ha preparado esta edición en esta jornada de día viernes. Tenemos muchísimas informaciones que entregarles en esta edición de CNN Prime, así que de inmediato comenzamos con los titulares de esta edición. El presidente Gabriel Boric encabeció la Constitución de la Unidad Metropolitana de Acción y Seguridad que reúne a los equipos operativos y de inteligencia de la región. El objetivo, según explicó el mandatario, es enfrentar y frenar los hechos de violencia. La instancia se reunirá tres veces a la semana con el objetivo de ir avanzando en la intervención de seguridad a todas las comunas. El gobierno presentó la propuesta legislativa que busca equiparar las remuneraciones entre hombres y mujeres en una actividad que contó con la presencia de la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Una de las medidas que prevé esta iniciativa es que las empresas, con más de 200 empleados, deban publicar su brecha salarial y proponer medidas para reducirla. En temas internacionales, siguen los efectos tras el apagón informático que afectó a aeropuertos, servicios esenciales y a empresas. Fue la actualización de un antivirus lo que provocó la falla masiva en el sistema Windows, uno de los más utilizados en el mundo. Para los expertos, esta es la mayor crisis cibernética de la historia. Y en el deporte, tras 47 días de receso, vuelve el querido y viejo campeonato nacional. A esta hora se disputa el partido entre Guachipato y Cobreloa en el inicio de la segunda rueda del torneo, donde Universidad de Chile se mantiene como el líder y favorito en la tabla de posiciones con 32 puntos. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y vamos a iniciar las informaciones con lo siguiente. El gobierno presentó una propuesta en materia de equidad salarial. Se trata de una serie de indicaciones a mociones parlamentarias que ya están en el Congreso. Se busca, por ejemplo, que las empresas publiquen sus brechas salariales que no tengan justificación. Quien tiene todo el informe es María Luisa Carrión. Y se los presento a continuación. ¿Cree que aún persiste brecha salarial hombre-mujer? Sí, pero yo lo que me imagino en los cargos superiores, sí. Por ejemplo, la gerenta, los subgerentes, porque los que somos nosotros medio-bajos, los salarios casi siempre son los mismos. Yo pienso que la mujer, aunque tenga muchos títulos, siempre va a ganar un poco menos que el hombre. Siempre. Siempre ha sido así. Y no sé por qué, pero no debería ser así. Y algunas lo dicen medio resignadas, incluso como si fuera algo naturalizado. Es que la brecha salarial es un tema de larga data y del que harto se ha discutido. En la actualidad, las mujeres ganan en promedio más de un 25% menos que los hombres. Y atención, porque a mayor nivel de estudio, mayor es la diferencia de sueldo. Experiencia propia. ¿Qué le ha pasado a usted? No, nosotros sabemos que hombres en nuestros mismos cargos ganan por lo menos un 40% más. Entonces sí, se nota muchísimo. Jessica tiene un cargo de gerencia y ha vivido en carne propia lo que dicen los fríos números. Por ejemplo, la diferencia salarial en promedio por hora de trabajo de alguien con posgrado es de casi 24%, en tanto de quien tiene solo educación primaria es de poco menos de 12%. Un potencia súper grande, porque tú dices, hago lo mismo, exactamente lo mismo, tengo el mismo descriptor de funciones, pero mi sueldo es un 40% menos. En el área comercial de jefatura hay, en general digo, hay gente que hace mucho menos y uno hace más y uno gana menos que la otra persona. Entonces igual eso como que desmotiva, pero al final es lo que es, ¿no? Y aquí autoridades y expertos apelan a un cambio cultural y a dejar atrás ciertas prácticas empresariales. Este viernes el gobierno presentó las indicaciones que se ingresarán a una serie de proyectos que ya están en el Congreso Nacional en materia de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres. El presidente Boric ha dispuesto que se ingresen indicaciones sustitutivas a distintos proyectos de ley que hay en el Congreso Nacional presentado por parlamentarias principalmente, para que se busque que esta brecha se pueda ir cerrando más rápidamente. Ha sido difícil porque en nuestro país las mujeres muchas veces son discriminadas solo por el hecho de ser tales. En total son cinco los puntos que quiere relevar el Ejecutivo. Uno de ellos, el principio de igualdad de remuneraciones perfeccionando aseguran los procedimientos de denuncia. Aquí se integrarán como canales la dirección de trabajo y los tribunales. Y serán estos últimos quienes establecerán las medidas correctivas. Además, las empresas tendrán que publicar sus brechas salariales que no tengan justificación y un plan para su mejora. Es una propuesta que tiene sus posibilidades prácticas porque va a iniciar con las grandes empresas. Y ya sabemos que las empresas, hay numerosos casos de empresas que ya están implementando la transparencia salarial y están avanzando en este proceso de cerrar esas brechas de remuneraciones tan importantes en el mundo del trabajo a nivel global. Esto porque se especifica que las medidas para alcanzar el principio de equidad serán instancias centradas en el gran empresariado, pero que habrá un incentivo para su desarrollo en las pymes. Con todo, se espera que esta propuesta pueda avanzar en el Congreso, que es donde tendrá su discusión desde ahora. Nosotros vemos en esta materia un ánimo distinto. Hay que decir que esta iniciativa fue aprobada por el Consejo Superior Laboral, donde participan empleadores y la CUT a nombre de los trabajadores y trabajadoras. Entonces creemos que efectivamente si en ese espacio se aprueba por parte de la CPC, los empleadores debieran tener un compromiso con esta materia que es tan relevante para la sociedad. Es importante seguir avanzando, seguir avanzando también en equidad laboral, pero tenemos que equilibrar estas iniciativas con la posibilidad de tener empresas que generen empleo. No podemos seguir aumentando los costos para las empresas y en cuanto a equidad laboral, yo creo que hay un espacio importante para la autorregulación de las empresas. Ahora el tema es cuál es el articulado de este proyecto que se envió y cómo se van a sacar efectivamente los promedios de los sueldos de los varones con el sueldo de las mujeres y cómo se va a hacer este cruce de datos. Iniciativa que puso sobre la mesa el Ejecutivo en una ceremonia que contó con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet y que esperan, al menos desde el Ministerio del Trabajo y de la Mujer, avance rápido en su tramitación legislativa. Bien, cambiamos de tema y este es un hecho que lamentablemente, bueno, removió el piso literalmente a la zona norte de nuestro país y con varias consecuencias. Una persona murió tras un sismo de magnitud 7.3 en la región de Antofagasta. Según la información preliminar, se trata de un hombre de 59 años quien falleció producto de un infarto al momento del temblor. El epicentro del sismo fue a 20 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama, a una profundidad de 165 kilómetros. Debido a este temblor, también se registraron cortes de luz, daños en el puente antiguo Quillagua de la región de Antofagasta y rodados en algunas rutas. Por otro lado, el CHOA informó que este sismo no reunió las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas del país. Afortunadamente no hubo una afectación mayor, no tenemos daño a personas ni tampoco a la infraestructura crítica. Eso sí, se mantienen algunas interrupciones en rutas. Estas interrupciones están para caminos que conectan localidades del interior. Las otras rutas, como la Ruta 1 y las otras que conectan desde localidades de Calama hacia San Pedro, se mantienen ya con conectividad, eso sí, con tránsito en precaución. Por otro lado, los servicios básicos están todos restablecidos, no tenemos ningún tipo de falta de conectividad o interrupción a nuestros servicios, tampoco tenemos afectación a los requisitos educacionales, poco salud. Hay una persona que fallece durante el desarrollo del sismo por una afectación cardíaca, no obstante esa información e investigación está siendo llevada por el servicio médico legal. Bien, sigamos con otras noticias. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció la expulsión de dos ciudadanos colombianos que agredieron a carabineros en el barrio Franklin. El ataque se produjo en medio de un operativo policial en el cual un sujeto se negó a ser fiscalizado. Posteriormente opuso resistencia y en ese instante se sumaron otros 10 individuos para agredir al funcionario. Tras esto, Monsalve anunció que los dos detenidos estaban en situación irregular en el país y solicitó que se identifique lo antes posible al resto de los atacantes. Entonces cuando usted me pregunta qué vamos a hacer, yo he hablado con un carabinero en la mañana, hay dos personas detenidas en nacionalidad colombiana en situación irregular, he pedido que en lo posible se identifique al resto de los participantes. He instruido utilizar esta facultad extraordinaria que hoy día está radicada en la subsecretaría, que es la expulsión por razones de seguridad interior del país, facultad que además estamos tratando de perfeccionar en un proyecto de ley que también está en trámite en el Congreso. Pero primero he instruido que se busque la identidad de todos los participantes y lo segundo que he instruido es que se me entregue un decreto para decretar la expulsión por razones de seguridad. Y a propósito de los hechos de delincuencia y seguridad, bueno, el presidente Gabriel Boric encabezó la primera reunión de la Unidad de Acción y Seguridad contemplada como uno de los anuncios para combatir el crimen organizado. Por su parte, la oposición insistió en que se debe evaluar el despliegue militar en la región metropolitana, mientras que sectores del oficialismo pidieron dar urgencia al proyecto de ley de infraestructura crítica. La nota es de Estefanía Bustamante. Bien, muy buenos días. El primer paso era respaldar una vez más a carabineros antes de partir el despliegue de las medidas contra la crisis en la región metropolitana. El paso inicial lo dio el presidente, tras encabezar la nueva Unidad de Acción y Seguridad. Nosotros como autoridades de gobierno y el Estado, en general, está poniendo todos los recursos a disposición para poder enfrentar y frenar el crimen organizado y el narco. Pero la labor que cumplen ustedes es insustituible y esencial. ¿Dónde va a ser la cárcel? Chiquillos, no capen. No, 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 perdón, perdón. Claudio, aquí lo que estamos perdiendo es en la constitución de una instancia de trabajo. Ni la incógnita sobre el lugar donde se emplazará la nueva cárcel debía entorpecer esta mesa de trabajo que se reunirá tres veces a la semana y al menos una con el subsecretario del Interior. Reúne a mandos operativos y de inteligencia bajo la coordinación del delegado presidencial. Aquí va a estar el Ministerio del Interior a través del delegado presidencial y del subsecretario una vez a la semana. Va a estar la policía tanto en sus equipos operativos como de inteligencia. Y de acuerdo a los temas que vayamos tratando, vamos invistando a otras autoridades y otros organismos. El subsecretario les va a contar más. Hay un espacio donde las Fuerzas Armadas participan, que es el Comité de Inteligencia del Estado, que se coordina a través del ANI, por lo tanto, si participan las Fuerzas Armadas en materia de inteligencia, sí. En este caso, el objetivo es muy específico. Según Interior, se trata de una segunda etapa del Plan Calle Sin Violencia en la región metropolitana para obtener una mirada global de los focos conflictivos. La planificación de su trabajo será enviada al presidente a partir de la próxima semana. Esta unidad va a alcanzar resultados probablemente en el corto plazo, pero en el mediano plazo se requiere abrir una discusión respecto a la necesidad de crear una nueva policía táctica especializada. Esta unidad especializada tiene que ver la posibilidad de contar con las Fuerzas Armadas, porque cuando nosotros decimos estado de excepción, estado de sitio, nadie está pensando en los militares en las calles con prohibición de circular. Nosotros proponemos un estatuto jurídico especial a las policías y a las Fuerzas Armadas, una especie de amnistía, como se hizo en Ecuador, para que salgan a hacer una operación rastrillo. Esa propuesta de operación rastrillo llevó la oposición hasta la oficina de partes en La Moneda, mientras se desarrollaba una serie de reuniones sobre seguridad pública con diversas figuras políticas. Lo siento mucho, no vengo a eso, no vengo a eso. Senador, ¿cómo sirvan los hechos por la unidad de acción de seguridad que se asignó primera vez? Y es que la propuesta del exministro del Interior sobre decretar estado de sitio abrió la discusión sobre el despliegue militar, aunque con el correr de las horas y tras su reunión en La Moneda, moderó su postura, cuadrándose con el gobierno. La mayor fuerza está en una ley que no se ha aprobado, que es la ley de infraestructura crítica. Con la ley de infraestructura crítica se podría perfectamente desplazar efectivos militares y policiales, ahí donde se considere que se necesitan para mantener el control. Hay despliegue militar en la macrozona sur, hay despliegue militar en el norte, y hay un proyecto de ley en el Congreso de infraestructura crítica, firmado por el presidente de la República. ¿Y ese proyecto para qué se presentó? Que no pretendan desligarse de su responsabilidad. Y la responsabilidad hoy día tiene un principal defecto que tiene que ver con la conducción. El presidente ha sido incapaz de conducir esta crisis. Un llamado al Congreso a legislar sobre las facultades legales de las Fuerzas Armadas, contenidas en un proyecto sin urgencia. Por eso algunos oficialistas pidieron discusión inmediata, mientras que la oposición insiste en debatir una fórmula intermedia. Yo echo de menos la participación de las Fuerzas Armadas, echo de menos la participación de la Agencia Nacional de Inteligencia, echo de menos sobre todo la participación del ministro de Hacienda, porque sin plata no va a resultar en nada más estructural. Mientras no logremos avanzar en estas materias de inteligencia con las facultades que se propone en esa legislación, los mecanismos de coordinación que allí se establecen, siempre vamos a estar enfrentando el tema del crimen organizado con improvisaciones. Discusión sobre el combate al crimen organizado, al que también se sumaron los gremios del sector privado. Tiene también efectos en la economía. Hemos calculado que el mayor gasto que están incurriendo las empresas tiene un efecto casi 3,5 puntos del PIB, y es por eso que hoy día lo tomamos como una tarea relevante. Tenemos que reconocer primero el esfuerzo que se ha hecho. Se hizo un esfuerzo importante en materia legislativa. Desde el Ejecutivo se está consciente del problema que existe, pero no ha sido suficiente claramente. Vemos los resultados y no ha sido suficiente. Varios ángulos de un debate que apenas comienza. Dentro de los próximos días se concretará una reunión con los presidentes de las comisiones de seguridad de la Cámara y el Senado, a la par que la llamada Unidad de Acción seguirá su curso hasta definir un plan de trabajo. Claro, la Unidad de Acción y Seguridad es uno de los organismos que se va a crear, va a comenzar ahí su funcionamiento, pero al mismo tiempo también se anunciaron otras medidas, no solamente en la jornada en la que el presidente Gabriel Boric encabezó el Consejo de Gabinete o la reunión de Gabinete por seguridad, sino que además, ustedes recordarán, el día anterior la ministra del Interior, Carolina Toa, también se reunió con el subsecretario Manuel Monsalve, con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, los jefes de las policías, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones, y la Fiscalía Nacional, a propósito de esa situación, bueno, también se anunciaron algunas medidas, como por ejemplo una fuerza de tarea conjunta de las policías, todo a cargo también, o coordinada con la Fiscalía o el Ministerio Público, así que son parte de las medidas que también vamos a estar analizando en las próximas ediciones también de nuestros programas. Sigamos con otras informaciones, el anuncio de una cárcel, a propósito de lo que hablábamos, también, el anuncio de una cárcel de alta y máxima seguridad continúa generando debate entre los alcaldes donde podría desplegarse el centro penitenciario. Desde Santiago y Pedro Aguirre Cerda llaman a considerar las externalidades negativas que podría ocasionar para sus territorios. Eso, mientras expertos miran con buenos ojos un eventual recinto en las cercanías del centro de justicia. los detalles en el siguiente informe que preparó Macarena Román. Específicamente, ¿dónde va a ser la cárcel? Buena pregunta. Es la duda que aún no aclara el gobierno del presidente Gabriel Boric tras el anuncio de la construcción de una cárcel de alta y máxima seguridad. Tiene varios factores, no solo uno. El lugar donde está ubicado, la posibilidad de traslado, el entorno, o sea, hay varios factores que tiene que analizar el Ministerio de Justicia. Desde esa perspectiva hay lugares a la vista. Hay lugares a la vista donde es más probable o donde es más rápido. Uno de esos lugares sería este recinto militar ubicado en la avenida Pedro Mon, cuyas ventajas radican en que está en las cercanías del centro de justicia de la ex penitenciaría de Santiago I y Capitán Llaver, por lo que se podría conectar con los sistemas de túneles que ya existen en estos recintos. Yo le estoy diciendo lo que yo sé. No tengo idea de dónde se va a hacer ni qué es lo que piensa el gobierno. Mi opinión es que hay que hacerla. ¿Pero hay algún lugar? No tengo ninguna opinión respecto de dónde, solo que va a tener la oposición del lugar que se decía y que en consecuencia el gobierno va a tener que compensar ese lugar. Compensación que desde las comunas que se verían intervenidas no estarían dispuestas a aceptar. Una de ellas es Pedro Aguirre Cerda, porque si bien el recinto estaría justo al límite del término de Santiago, según el alcalde Luis Astudillo, las externalidades negativas llegarían a su territorio. Mire, yo voy a ser un opositor a la instalación de la cárcel y no hay ninguna medida de mitigación que vaya a hacer cambiar, en mi opinión. La urgencia de este proyecto no puede nublarnos, no puede enseguecernos. Por eso el jefe comunal espera ser convocado por la moneda para poner sobre la mesa la opinión que tienen desde Pedro Aguirre Cerda, una postura que es parecida o igual a la que transmitió la alcaldesa de Santiago. Son distintos perjuicios, tanto en el comercio informal que se instala, en lo que es llamado los peloteros, también el momento de liberación de distintas personas que estaban privadas de libertad que se hace a las 12 de la noche y muchas personas lamentablemente salen inmediatamente a afectar al barrio, incluso a generar nuevos delitos y por tanto una situación que afecta directamente a nuestra comunidad. La comuna de Santiago concentra casi el 20% de la población privada de libertad, según el municipio. Sin embargo, expertos en el tema miran con buenos ojos la posibilidad de construirla en la avenida Pedromón. Hace todo sentido tener un penal cerca del centro de justicia, cerca donde ya hay funcionarios de gendarmería, digamos, etcétera, etcétera, con un régimen especial, evidentemente. El sistema penitenciario estaría pasando por un nivel extremo. En 2022 habían aproximadamente 44.000 reos, mientras en la actualidad la cifra llega a casi 60.000. Si solo consideramos la capacidad de uso, esta asciende a 135%. Porque finalmente el presidente ha anunciado la construcción de una cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad, y bueno, hay que proceder a su construcción porque se necesita. Necesidad que el ministro de Justicia ya había considerado, pero para anunciarlo más adelante. Sin embargo, los 18 homicidios concretados durante el fin de semana interferiado cambiaron los planes. La pregunta es si es una mera reacción de emergencia frente a una crisis o es el resultado de una política penitenciaria. Yo creo que nos hace falta apuntar a lo segundo. Política penitenciaria que vendría acompañada del proyecto de ley para agilizar los trámites de la construcción de la cárcel de alta seguridad, que se busca concretar en unos dos años, además de la iniciativa que crea una unidad de gendarmería especializada para custodiar a quienes operan como líderes del crimen organizado. Bien, lo hablábamos. La cárcel de alta y máxima seguridad, también la unidad de acción y seguridad, son parte de las medidas que fueron anunciadas por el gobierno esta semana para el combate justamente de la inseguridad, de los hechos de delincuencia, todo enmarcado en el combate contra el crimen organizado. Bueno, queremos conversar sobre estas medidas, sobre las decisiones que ha tomado el Ejecutivo en este aspecto y vamos a tomar contacto con el ex ministro del Interior, Víctor Pérez. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Buenas noches, Felipe. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues aquí y al mismo tiempo preocupado por todo lo que está pasando respecto del combate al crimen organizado principalmente. Y quiero entrar de inmediato, de lleno con las preguntas. ¿Qué le parece, bueno, de partida las medidas que está mencionando el gobierno para justamente ir en combate de estos hechos de delincuencia? A ver, en primer lugar yo creo que es positivo que de una vez por todo este gobierno asuma que el tema de la seguridad, asuma que el tema de la delincuencia, que el crimen organizado es un problema que tiene el país serio, que es un problema grave. Pero tiene dificultades este gobierno. En primer lugar, porque siempre improvisa. Y la mejor demostración de la improvisación es que anuncia una cárcel en la región metropolitana y quienes están contra la cárcel son sus partidarios. La alcaldesa comunista de Santiago, los alcaldes del Frente Amplio, y de Arrodo de Dignidad. Por lo tanto, eso es una demostración. Víctor, pero no es que estén contrario a la construcción de una cárcel. Lo que no quieren es que se construya en sus comunas. Ese es finalmente el argumento. Eso, en definitiva, es oponerse. La cárcel se va a tener que construir en algún lado. Y la mejor demostración es que no se allanan. Es decir, como no hay planificación, como no hay un estudio, como nadie sabe las características de la cárcel, todos se van a oponer. O sea, y ahora usted cree que algún otro alcalde va a decir, venga la cárcel para acá. Después de estas primeras reacciones, creo que demuestra que estamos frente a una situación de improvisación. En segundo lugar, aquí el problema no es una cárcel. El problema es una política penitenciaria. Hoy día todas nuestras cárceles están superadas. Todas las cárceles están absolutamente llenas. Y por lo tanto, se requiere de un cambio fundamental sistémico que el gobierno de ahí debiera tener absolutamente diseñado y estudiado producto de que, para enfrentar al crimen organizado, uno de los temas esenciales son las cárceles. Porque hoy día el crimen organizado desde las cárceles organiza todo su ataque, todo su vandalismo, todo su asesinato y todo su sicario. En Concepción, en Antofagasta, en todas partes. Por lo tanto, la política penitenciaria no solamente debe ser la República Mexicana, sino que en conjunto. Y junto con la improvisación, yo creo que el gobierno tiene otro problema, que es la credibilidad. Porque si uno ve las primeras respuestas que son de los alcaldes de gobierno, uno dice, bueno, los proyectos que presenta el presidente Boris van a ser respaldados por su coalición, porque hasta ahora se han aprobado muchos proyectos de materia de seguridad con los votos contra el Frente Amplio y el Partido Comunista. Por lo tanto, la credibilidad del gobierno está por esa vía absolutamente en cuestión. Y por otro lado, está en cuestión, porque hace uno o dos años atrás lo que quería hacer el gobierno era eliminar a carabineros, sacar a carabineros de la vía nacional. Que no hubiera estado de excepción. Eso nos propusieron en la convención que este gobierno patrocinó y respaldó. Por lo tanto, tenemos improvisación y credibilidad. Pero tenemos un problema mayor y por lo tanto es exigible para el gobierno que verdaderamente de todos asuma una postura clara y concreta sobre la seguridad. Que tiene otros elementos. Fíjate, yo termino en esta idea de la improvisación de la falta de credibilidad, que hace más de tres veces se asesinó el 27 de abril de este año a tres carabineros. Se les secuestró, se les quemó y se les mató. Y todavía no tenemos noticias. Yo por lo menos no tengo noticias. Algunos dicen que está avanzada la investigación. Pero el problema es otro. El problema es que el único enfrentamiento a esos grupos terroristas lo hacen en el Ministerio Público en la investigación de ese delito en específico. Pero las organizaciones terroristas están hace mucho tiempo. Hace más de un año atacaron a la familia Gromu, antes a otras familias. Y este gobierno ha implementado una política de salir a encontrarlos, salir a buscarlos para derrotarlos. No. Entonces están esperando que aparezca un delito para que el Ministerio Público haga una investigación. Esto es una política de Estado que hay que enfrentar a los violentos, hay que enfrentar a los delincuentes, hay que enfrentar al crimen organizado. Y la otra variante, sin duda, la inmigración absolutamente desatada. Una cosa es el cuestionamiento que se le hace a las medidas que está gestionando el gobierno o que está implementando el gobierno. Pero no hay una autocrítica porque, a ver, si lo llevamos al tema de los homicidios, esto viene incrementándose hace ya algún tiempo. Esto no es solamente de ahora. Ahora estamos viendo que el número de personas asesinadas son números que antes no veíamos, pero los homicidios siempre han estado ahí, se ha querido hacer un combate, siempre han existido cuestionamientos de un lado y de otro, independiente del color político del gobierno de turno. ¿Hay alguna autocrítica también? Ustedes también fueron gobierno en su minuto. Usted fue Ministro del Interior. Y siendo Ministro del Interior y este gobierno, lo que se tuvo que hacer fue defender a Carabineros, que querían que lo destruida, querían destruirlo, querían desmedializarlo, sacar la esencia de Carabineros. Nosotros pedimos que defender a Carabineros para que mantuviera su esencia. Y, por lo tanto, el ataque de izquierda frente a el Partido Unido impidió muchas veces actuar con tranquilidad para unas políticas anticriminales más institucionales, porque había que defender lo básico. Y lo básico eran nuestras policías que querían ser reemplazadas, que querían ser inutilizadas. Por lo tanto, no hay duda que uno siempre puede haber hecho las cosas mejor. Pero, a partir del último tiempo en que ha habido un desbarajuste absoluto en asesinato, en secuestro, en ya la evidencia de que tenemos organizaciones criminales internacionales establecidas en el país, cosa que este gobierno al inicio negó sistemáticamente, tenemos que poner un acuerdo en algunas cosas. Ley de inteligencia. ¿Quién se opone a la ley de inteligencia? Pregúntate en las comisiones del Senado y de la Cámara quién vota en contra de la ley de inteligencia. Sin inteligencia, va a ser imposible derrotarlo. Segundo, sin cambiar el régimen penitenciario y que la cárcel verdaderamente sea un castigo, aislemos en la cárcel a los violentos, a los terroristas y a los criminales. Pero no tenemos esa política y no está anunciada esa política. Reforcemos y respaldemos a Carabineros en esta lucha criminal, pero es un Carabinero. En la lucha contra el crimen, ¿va a perder su trabajo o va a ser sancionado? Estamos en una situación de dignidad, tenemos que respaldarlo. Y yo no sé hasta dónde este gobierno va a respaldar a los Carabineros. Esa es una pelea que van a haber muertos porque esta gente mata, esta gente asesina. Y parece que la izquierda quiere que los Carabineros no usen un argumento similar que significa que existan criminales muertos. Sí. Quiero ir desglosando un poquito también su respuesta. Y me quiero quedar con el segundo punto que usted mencionaba. Es esto de aislar a los líderes o a las cabecillas de los grupos de crimen organizados. Digámoslo así, están aislados en este minuto. Están en este momento en la cárcel de alta seguridad. El problema es que hace un mes hicieron un motín y por poco y nada no asesinan a unos gendarmes que estaban ahí custodiando la seguridad de ese anexo. Entonces, si se está haciendo... Eso demuestra, Felipe, que no están aislados porque tenían armas, tenían capacidad de organización. No están aislados. ¿Por qué los narcos colombianos, los criminales colombianos no querían irse a Estados Unidos? Porque sabían que ahí tenían un régimen de aislamiento. Aislamiento significa que no pueden organizarse porque no pueden hablar entre ellos. Aislamiento significa que no pueden recibir nada. Menos armamento. Ni material para hacer armamento. Un verdadero armamento. El mejor ejemplo que tú me das es eso. Imagínate, si hubieran estado aislados no habrían podido hacer ese motín. Pero no estaban aislados. Podían organizarse, podían hablar entre ellos, tenían armamento, tuvieron organización. Una cárcel de aislamiento significa que esa persona está tres o cuatro horas en un patio y el resto está en una celda. El aislamiento es fundamental porque el daño que hace al primero organizado es tremendo. El daño que hace al primero organizado y el terrorismo es absolutamente, para el pueblo chileno, para cualquier ciudadanía, es horrible. Por lo tanto, la sanción no solamente es en los años de cárcel, sino que el aislamiento para evitar que sigan mandando desde la cárcel. El otro día yo fui diputado por Los Ángeles, senador por Los Ángeles, y varios crímenes que han sucedido en Los Ángeles habían sido ordenados desde la cárcel, en Mazzano, desde la Constitución. Entonces, ¿de qué aislamiento estamos hablando? Estamos hablando de una política para ser absolutamente distinta a la que hoy día nosotros tenemos. Y eso es fundamental, aplicarla rápidamente. Pero sin improvisaciones, sin anticipar cosas que nadie puede explicar bien. Imagínense que este es un gobierno que anuncia una cárcel. Alguien del gobierno puede decir dónde va a estar esa cárcel, y como nadie puede decir dónde va a estar esa cárcel, salen todos a decir que están en contra. Por lo tanto, esa improvisación lo que hace es deslegitima y hace ineficiente la medida. Además, una cárcel, ojalá la podamos hacer en un año, no en dos o cinco años, como es hoy día. Te voy a dar otro ejemplo de zonas que yo represento, casos que yo conozco. El 27 de febrero del 2010, el terremoto, se cayó la cárcel de Chillán. Se cayó. Se arrancaron 250 arredos. La gente alrededor, cuando salía a sus casas por el terremoto, fue además asaltada. Además asaltada. Hasta el día de hoy no se puede hacer una cárcel. El presidente Miñera, el 20 de agosto, el natalizo, Nardo Gil, fue, como siempre el presidente de la República, preside la ceremonia del natalizo. El alcalde socialista de la época, en alguna protesta, que casi no pudo hacerse la ceremonia del natalizo. O sea, aquí tengamos claro, tenemos que tomar decisiones difíciles, pero si las autoridades no están dispuestas a tomar decisiones difíciles, yo creo que vamos a avanzar muy poco. Yo insisto en el punto, Víctor, nadie quiere una cárcel al lado de la casa. Y por ahí va la crítica de los alcaldes. Nadie quiere terroristas libres. ¿Cómo? Y nadie quiere terroristas ni quieren arcos libres. Por supuesto, por supuesto. Y por lo tanto, el liderazgo del gobierno es fundamental. 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 Entonces, se están evaluando los lugares también. Y las autoridades, alcaldes, gobernadores, tienen que tener responsabilidad. Porque sin duda, sin duda, digamos las cosas como son. La construcción de una cárcel no es popular. Pero si yo voy a asumir como autoridad puras cosas populares, vamos a estar llenos de narcoterroristas. Tenemos que asumir con responsabilidad cómo enfrentamos todos este fenómeno que nos está afectando a todos. Y por ende, es una decisión que hay que tomar. Y yo llamo a los alcaldes, que particularmente a la alcaldesa comunista de Santiago, que en vez de tomar cosas muy populistas, muy populares, verdaderamente demuestra algún grado de responsabilidad gobernando la principal ciudad de Santiago, desde Chile. ¿Cómo se puede trabajar con esa unidad que usted menciona, Víctor, si desde su sector, cuando pasa la situación, por ejemplo, en la comuna de Lampa, con estos cinco asesinatos, tras esta fiesta, en esta parcela, de inmediato, personeros, diputados, de su sector, comienzan a pedir renuncias. La renuncia de la ministra del Interior, Carolina Toa, del subsecretario Monsalve, del subsecretario Vergara, los califican o los mal califican con diferentes palabras, con diferentes calificativos. ¿Cómo se puede trabajar con unidad si es que desde un sector de inmediato piden renuncias y no se escucha o no se aconseja o no se reúnen y se pide de inmediato una renuncia? Me gustaría que se viera una pregunta sobre, de hecho, el año 2020, 2019, cuando todos los que hoy día están en el gobierno pedían la renuncia y acusaban constitucionalmente a quienes estábamos cargos. Entonces, no hubiera estado que esa pregunta se hizo y lamentablemente no se hizo. Ahora, dudablemente que cuando asesinan a 15 personas en un fin de semana, uno dice, el Estado, y en este caso el gobierno, tiene una responsabilidad primaria, que es resguardar la seguridad de las personas. Y esa seguridad de las personas no se está resguardando y por lo tanto no se está cumpliendo un deber. Ya alguien tiene que hacerse cargo. Porque se matan a 15, se matan a 20, se matan a 30 y no pasa absolutamente nada. Nadie asume ninguna responsabilidad. Yo creo que tampoco vamos a poder resolver los temas. Entonces, lo que tenemos aquí que nadie asume responsabilidad se sale con un anuncio que a menos de 24 horas los propios partidarios del gobierno lo están echando abajo y por lo tanto no se está trabajando responsablemente ni con seguridad. En esta lucha y en materia de seguridad nadie puede decir, nadie, que la oposición no ha contribuido, que la oposición no ha valorado, que la oposición no ha aprobado ni presentado proyectos que son fundamentales. Nadie puede decir eso. Nuestros votos han estado siempre presentes y los votos que faltan son los del gobierno. Por lo tanto, y quiero decir que eso es una demostración que en momentos difíciles nosotros no sabemos, pero alguien tiene que asumir esta responsabilidad. Que mueren cuatro, voy a dar otro ejemplo, cuatro niños asesinados, cuatro niños asesinados en la madrugada del sábado. Fíjate que cuando recientemente el caso Zamora fue absolutamente absuelto de todas las falsedades que se le acusaron, se cae un violento, un violentista de 17 años en Río Mapocho, la Defensoría de la Niñez se queridió esa misma noche. Yo no he escuchado hablar a la Defensoría de la Niñez por el asesinato de estos cuatro jóvenes. Entonces, actuemos con más responsabilidad y no buscando que unos tienen esta actitud cuando los otros lo han tenido la misma. Nosotros, los temas de seguridad, todos se han aprobado adecuadamente cuando son razonables. Cuando hay medidas irracionales, por cierto, uno no está obligado a aprobarlo. Pero, de parte de la oposición, el gobierno ha tenido en este sentido un muy constructivo trabajo. Yo quiero recordar aquí que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, encabezó un acuerdo de seguridad de más de 23 proyectos y sin ese acuerdo por parte del presidente del Senado hubiéramos podido avanzar muy poco. Y se han aprobado, reitero, por los votos contra el Frente Amplio y el Partido Comunista. Sí, pero también hay uno de esos proyectos que habla de liberar el secreto bancario y desde su sector no quieren levantar ese secreto. Porque, porque lo que pasa es que uno no tiene que estar de acuerdo en todo. Pero, le digo, secreto bancario para que vean las cuentas tuyas y mías. ¿No es cierto? Ese es el, y el concepto es que el que nada hace nada tema. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué no permitimos que las policías llenen los viviendas por si acaso tu vivienda o mi vivienda por si acaso drogas adentro? Lo mismo, la privacidad. de las personas es fundamental, las personas tienen que estar protegidas del Estado y no desguarnecidas frente a una actitud arbitraria. Yo diría, te quiero decir una cosa, no hay ningún juez de la República que ante un pedido del Ministerio Público no abra las cuentas. Así que, ese argumento, que ese es un obstáculo, no existe, no hay juicio, y me gustaría que alguien demostrara un juicio en que un tribunal se opone a que el Ministerio Público abra las cuentas. solo se pide que un juez autorice como se autoriza que para entrar a mi casa la policía el juez lo va a autorizar. Para entrar a tu casa un juez lo tiene que autorizar porque si no sería verdaderamente una arbitrariedad, no, no, si vivimos un Estado de derecho y tenemos la casa. El tema del secreto bancario es retórica, es un eslogan de la izquierda para tratar de parecer que uno está defendiendo, no, estamos defendiendo la privacidad y si el juez lo autoriza como existe se aprueba. Podemos flexibilizar si quieren esas normas, pero un juez tiene que autorizarlo porque si no después del día de mañana a tu casa también puede entrar porque dicen que aquí alguien dijo que hay un arco de la vida pero un juez tiene que autorizarlo, ¿no es cierto? Por último, Víctor, si usted fuera diputado, ¿usted firmaría el apoyo a la acusación constitucional que están planteando algunos sectores como las parlamentarias y parlamentarios del socialismo cristiano, perdón, el partido social cristiano, de acusar constitucionalmente a la ministra del interior Carolina Toá? Si yo fuera diputado, lo que buscaría es un acuerdo que viabilice las acusaciones constitucionales y creo que lamentablemente en la Cámara se busca un protagonismo y por lo tanto las acusaciones constitucionales se pierden y por lo tanto la gente mira que es un ejercicio inútil. La izquierda cuando acusó constitucionalmente al presidente Piniérame acusó constitucionalmente a mí trató de violizarla y el acúlmo en los resultados en el caso de mí el otro no pero la acusación constitucional que establece la Cámara tiene dos elementos que tienen que ser fundamentales uno, tener méritos sin duda pero otro voy a violizarla políticamente y yo creo que en este caso no ha habido ningún esfuerzo para darle un trámite fluido sino que se trata de anunciar algo que no tiene el respaldo porque no se le ha preguntado a nadie más. Víctor Pérez ex ministro del interior muchísimas gracias por esta conversación que ha tenido con nosotros hoy en CNN Prime que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes gracias. Chao, chao. Bien, cambiamos de tema a seis años de cárcel fue sentenciado Eduardo Macaya Centilli padre del senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente Javier Macaya tras ser declarado culpable de cuatro delitos de abuso sexual en contra de dos menores de 14 años el empresario cumplirá prisión preventiva durante 10 días hasta que la sentencia se ejecute plazo en que su defensa podrá presentar un recurso de nulidad a este proceso veamos los detalles que preparó el informe de Valentina Nieto Aquí va, aquí va, aquí va Ya era imposible ocultarse de la sentencia que solo horas antes había dictaminado en su contra el tribunal oral en lo penal de San Fernando No a la pedofilia cárcel pa' Macaya cárcel pa' Macaya Desde temprano los ojos estaban puestos sobre la decisión que tomaría la justicia en el caso de Eduardo Macaya Cacentilli padre del senador y presidente de la UDI Javier Macaya y es que una vez declarado culpable de cuatro delitos de abuso sexual y haber sido absuelto de otros tres solo restaba saber si cumpliría o no una pena en prisión ¿Cómo está abogado? ¿Cómo está para el juicio? Esperamos que que sea una sentencia proporcional a la gravedad de los hechos Respecto a los cuatro delitos por los que fue condenado en relación a dos niñas condenar a Eduardo Macaya Cacentilli a la pena privativa de libertad única de seis años de presidio mayor en su grado mínimo fue condenado a seis años de prisión efectiva la mitad de los años solicitado por la fiscalía eso sin considerar el año que se descontará de su pena por el tiempo que pasó en prisión preventiva y arresto domiciliario total Nos parece que es una pena baja atendía la gravedad de los delitos lo que sí tenemos que sí destacar que al ser una pena que supera los cinco años es una pena que en términos legales se denomina pena de crimen no tiene ningún beneficio por lo tanto es de cumplimiento efectivo 160 páginas contiene el fallo que resume más de un año de investigación en contra del empresario de 71 años quien había solicitado cumplir su condena en libertad crucial fue para la decisión un video grabado por una de las víctimas al momento del abuso queremos enfatizar y destacar el compromiso de la fiscalía de Chile en todos los casos de delitos sexuales contra niños niñas y adolescentes desde la unidad especializada de delitos sexuales y de explotación sexual de la fiscalía nacional continuaremos dando apoyo a estos casos y procurando un correcto acceso a justicia a estas víctimas existe una institucionalidad que está dedicada a proteger a las víctimas y que busca sacar del secreto familiar y de la impunidad el abuso sexual infantil que lamentablemente es muy extendido en nuestro país sentencia que Eduardo Macaya escuchó vía telemática no estuvo presencialmente en la audiencia en medio del arresto domiciliario total que cumplía hasta este viernes debió entregarse en la cárcel de Rancagua luego de que el tribunal dictara la prisión preventiva en su contra por peligro de fuga eso mientras se cumple el plazo de 10 días hasta que la sentencia esté ejecutoriada una vez comunicado hemos conseguido que se decrete la prisión preventiva en contra del imputado por los argumentos que hemos esgrimido y además hemos solicitado y fue decretada una orden de detención para asegurar la ejecución de esa prisión preventiva el poder económico que tiene el condenado constituye un elemento objetivo de riesgo de fuga para pretender erudir esta condena cárcel quien más de una ocasión Macaya Sentili intentó eludir durante la investigación estuvo menos de un mes en prisión preventiva fue en julio del 2023 que la corte de apelaciones cambió a arresto domiciliario total su medida cautelar tras el pago de una fianza de 150 millones de pesos mantuvo silencio durante casi todo el proceso judicial en su contra excepto cuando a inicios de la preparación del juicio oral decidió hacer una única y polémica declaración si no fuese por el cargo de mi hijo esta causa no existiría y por eso que me alegro de que se inicie este juicio oral para poder demostrar mi completa inocencia acusación de supuesto sesgo político por el cargo de su hijo quien de hecho esta semana también respondió a la situación que enfrenta a su padre ya lo había hecho antes recién iniciado el proceso asegurando confiar plenamente en él en términos personales te puedo transmitir sí que hay una situación dolorosa familiar que todavía tiene algunas situaciones judiciales pendientes por lo tanto no me puedo referir a aquello es importante que penas como estas sean efectivamente ejemplificadoras y se cumplan en la cárcel 10 días tendrá la defensa de Eduardo Macaya para presentar un recurso de nulidad eso mientras el empresario se mantendrá recluido en la cárcel de Rancagua como responsable de abusar sexualmente de dos menores de edad sigamos con otras noticias el colegio de profesores convocó a un paro nacional de 24 horas la manifestación prevista para el próximo 7 de agosto se da atrás en las acusaciones del gremio en torno a continuos casos de agresiones agobio acoso y malos tratos contra docentes a lo largo del país según sostuvo el presidente del gremio Mario Aguilar la paralización es una interpelación a las autoridades para que legislen y definan políticas en torno a la convivencia escolar al interior de los establecimientos educacionales en otras materias el gobierno no cree que los dictámenes de la corte suprema y la ley corta de isapres hayan sido la razón del por qué el grupo van médica esté a la venta sin embargo hay quienes ven con preocupación la señal que deja la salida de chile del mayor grupo de salud del mundo quien nos explica todos los argumentos de lado y lado es el informe que preparó Orlando Silva es el holding de salud privada más grande del mundo su valor bursátil 527 mil millones de dólares cuadriplica el de todas las empresas del Ipsa juntas y tiene presencia en más de 130 países por eso la decisión de United Health Group de vender todas sus operaciones en Chile causó alerta en el mundo económico y empresarial muchos lo interpretan como una señal de lo compleja que está la situación del sector privado de salud en nuestro país bueno no es por supuesto una buena noticia tenemos claro que no sale solamente de Chile sale de toda Latinoamérica pero el 20% de la pérdida que ellos registran este año es pérdida en nuestro país puede ser aislado este grupo en particular pero es un síntoma que nos tiene que poner muy muy en alerta es que si bien la firma estadounidense también salió hace poco del mercado brasileño y también lo hará de Colombia y Perú al reportar sus últimos estados financieros fue enfática en señalar que gran parte de los 220 millones de dólares en pérdidas en nuestro país se explican por las medidas adoptadas por las regulaciones locales específicamente en relación a las ISAPRES del grupo Banmedica y Vida 3 cuando llegó el año 2017 yo me imagino con el tamaño que tiene esa empresa es uno de los más grandes operadores que hay en el mundo no era para estar un pequeño periodo en Chile sino que era para estar durante mucho tiempo y desarrollar una empresa con éxito como lo estaba haciendo pero en un largo plazo ellos trabajan siempre con muy largo plazo por lo tanto desde esa perspectiva ellos mismos ya sin quererlo digamos La señal de United Health Group es muy potente y es muy potente para todos los inversionistas ya en términos de decir señores las condiciones no están dadas para que este negocio se desarrolle en forma positiva en Chile Este viernes fue el primer día en que la ministra de Salud se refirió al tema más que culpar directamente a los dictámenes de la Corte Suprema atribuye a la pandemia y a decisiones tomadas en el gobierno anterior los malos resultados que tuvieron las aseguradoras locales Finalmente aquí hay una fuente que es la empresa y ellos han dicho que la situación dentro del continente no genera las expectativas de ganancias que ellos quisieran tener y que efectivamente acá ha habido una situación también relacionada a lo que sucedió durante la pandemia que fue ya en el gobierno anterior cuando se fijaron los precios o el tema de la cobertura de la extensión de la licencia postnatal justamente las sentencias de la Corte Suprema y la ley corta lo que permitió es dar una respuesta a aquello permitiendo que hoy día no estén intervenidas las ISAPRES si no hubiese habido una ley corta estaríamos en una situación mucho peor en relación a las ISAPRES en Chile United Health Group opera los servicios de asistencia help las clínicas Dávila Santa María Vida Íntegra Bio Bio y Ciudad del Mar además de las ya mencionadas Van Médica y Vida 3 por eso en medio del ya complejo futuro de esta industria ambas ISAPRES hicieron un llamado a la calma a sus afiliados frente a este anuncio es importante que sepas que ISAPR Van Médica al igual que todas las demás filiales continuará operando con completa normalidad como siempre enfocada en entregarte el mejor y más oportuno acceso a una atención en salud de alta calidad con este mismo propósito el pasado 10 de julio presentamos a la superintendencia de salud nuestro plan de pago y ajustes establecido en la ley corta el cual está en proceso de aprobación llamado al que se sumó el ministro de Hacienda quien también descartó que la salida del holding se deba a la ley corta de ISAPRES la decisión de un inversionista de vender su participación en una ISAPR en Chile no debería ser por sí mismo una causa de preocupación para los afiliados a esa u otra ISAPRES yo creo que lo fundamental acá es que con esa ley corta logró neutralizarse un riesgo mucho mayor para no solo para las empresas sino que particularmente para los afiliados la relación del grupo norteamericano con el estado chileno venía hace tiempo bastante tensa en enero de 2023 a través de Banmedica y otra filial activaron el mecanismo formal de resolución de disputas prueba concreta que los cambios regulatorios fueron razón principal para que la transnacional de salud haya decidido irse de Chile hablemos de otros temas también de carácter internacional por ejemplo el presidente argentino Javier Milei acusó al ex al ex ministro de Hacienda chileno Rodrigo Valdés de ocultar datos del banco central argentino al momento de fijar proyecciones junto al fondo monetario internacional el mandatario trasandino aseguró en entrevista con Alejandro Fantino que el actual director del departamento del hemisferio occidental del FMI es uno de los responsables por la situación financiera por la que atraviesa Argentina apuntándolo por malas intenciones con el país hubo complicidad del jefe de la misión del fondo con el gobierno anterior para ocultar adentro del balance el banco central eso ¿quién era el jefe de la misión del fondo? el que sigue siendo ahora el jefe de la misión del fondo fue ministro de economía de Bachelet digamos en el segundo gobierno que causó el desastre que causó en Chile ¿estás hablando de Rodrigo Valdés? sí exactamente que además es foro de San Pablo dale sí entonces con lo cual digamos eso no es un tema menor no que va a ser un tema menor ah bueno ok listo acaban de tirar un exocet el fondo monetario digamos ¿por qué le permitían todo a masa? ¿por qué? porque el gobierno anterior era foro de San Pablo era grupo Puebla bien cambiemos de tema este viernes se registró un fallo informático que tuvo paralizado a parte del mundo por un par de horas se trató de una caída masiva de los servicios de Microsoft debido a una actualización mal implementada por parte de uno de sus proveedores quien preparó la nota es Joaquín Castro el temido pantallazo azul fue la imagen más repetida alrededor del mundo durante este viernes una caída generalizada de Microsoft que afectó a aeropuertos bancos medios y empresas en todo el mundo espero poder dejar mi equipaje en algún momento pero sospecho que ya no conseguiré un vuelo pero como dije no tengo información simplemente estamos aquí esperando y esperando bueno me queda sorprendido porque veo demasiada gente embarcando y ya nos han dicho que había habido un problema en el servidor llegué hace una hora y media y claro no puedo usar la aplicación para hacer el check-in aunque en un primer momento se pensó que podría tratarse de un ciberataque esta posibilidad se descartó durante el correr de las horas el fallo fue provocado por la última actualización de un programa de ciberseguridad de la empresa CrowdStrike el problema ha sido identificado aislado y se ha implementado una solución nuestro equipo está completamente movilizado para garantizar la seguridad y estabilidad de los clientes de CrowdStrike no solo vuelos alrededor del mundo se vieron afectados usuarios reportan la suspensión de los servicios de visa del sistema de seguridad ADT y Amazon incluso se registraron largas filas en la frontera entre Estados Unidos y México pero esto está pésimo mínimo cuatro horas para cruzar las líneas están lenta inmensa apenas se puede creer aquí ya llevábamos como más de media hora esperando inclusive los Juegos Olímpicos se vieron afectados teniendo que volver a la vieja fórmula del lápiz y papel para la inscripción de los deportistas y el personal de prensa bueno he llegado a París esta mañana y he ido a que me validaran la acreditación pero me han dicho que no más o menos así que he venido aquí al centro de prensa y también me han dicho lo mismo así que no pueden emitir ninguna acreditación durante no sé cuánto tiempo podría ser todo el día tras el apagón informático que para algunos expertos sería el más grande de la historia las acciones de la empresa CrowdStrike bajaron en un 14% es algo que es muy difícil de prever medidas de contingencia pueden consistir en tener la posibilidad de trabajar entre comillas análogos es decir usar papel y lápiz para llevar adelante ciertos procesos o tener también otro tipo de plataformas disponibles tener equipos con Linux o equipos con Mac Mac OS o Android pero en mi opinión es que tiene que ver más con los modelos y buenas prácticas de despliegue en este caso de servicios de gestión de servicios más que el software propiamente tal ¿cómo se pudo haber editado esto? es que se hagan pruebas rigurosas y exhaustivas de despliegue y de actualización antes de pasar a producción antes de pasar al ambiente real tanto Microsoft como CrowdStrike informaron que los sistemas se están restaurando pero puede que esto sea paulatino y lo más probable es que durante el fin de semana se restablezcan completamente los servicios alrededor del mundo qué terrible todo lo que pasó hoy día con ese fallo ¿no? ¿cómo estás Alicia Contreras? muy bien ¿y tú Felipe? bien pues vamos a hablar justamente de esta situación que ocurrió y que afectó y que sigue afectando de hecho ¿no? sí mira son 39.000 los vuelos que fueron cancelados retrasados alrededor del mundo y 4.400 cancelados y a eso hay que sumar el servicio de trenes en Europa que es clave fundamental los bancos algunas señales de televisión leía también en la mañana que la BBC de Londres tuvo un problema crítico un fallo importante de sus transmisiones también fue la pantalla azul de la muerte así le llamará a este error que arrojó Windows pero que al final no es una responsabilidad de Microsoft ni de su sistema operativo sino más bien es de esta empresa que proveía un sistema de antivirus y fue la última actualización la que no era compatible entonces con Microsoft y que da este enorme problema que afectó también a hospitales servicios de emergencia y también el aeropuerto de Chile que tú estuviste ahí en la mañana me tocó estar hoy día en la mañana pero afortunadamente me contaban ahí y ahí agradezco también la conversación que tuvimos en la mañana con Manuel Valencia el gerente de comunicaciones de Nuevo Pudahuel que nos contaba que afortunadamente el aeropuerto de Santiago ocupa un sistema operativo distinto por lo tanto las pantallas funcionaban no había problema de que los pasajeros que llegaban hasta el aeropuerto al tercer piso del aeropuerto para poder visualizar si es que su vuelo estaba o no programado todavía o que había algún tipo de problemas con la llegada de los vuelos no era tal no había esa complicación si la hubo en tres aerolíneas en tres líneas aéreas que lamentablemente tuvieron que implementar el servicio de check-in manual y eso hizo que la fila créeme que en algún caso era larga sobre todo para los que quieren viajar rapidito y llegar pronto al sector de embarque había que tener alta paciencia la verdad fue el hospital el aeropuerto de Madrid uno de los más afectados donde hubo ya colapsos de horas de pasajeros que estuvieron ahí ahora es importante también lo que tú dices es solo el sistema operativo que tiene Microsoft que es Windows que es el más usado alrededor del mundo pero claro no afectó a Apple ni tampoco a Android según los expertos dicen que esta es el mayor apagón informático de la historia y se abren preguntas de cómo en 2024 está pasando esto cómo es posible que esta pantalla azul este error que hemos visto muchas veces en nuestros computadores lamentablemente llegue a esta magnitud ahora también es importante que ya está la solución que es básicamente borrar el archivo de esta nueva actualización y prender y apagar el computador eso con un paso que es clave que es que se elimine esa pantalla azul primero que es lo que tú decías que es la pantalla de la muerte de la muerte porque si aparece esa pantalla para los que son usuarios de Windows la verdad es que sobre todo por ejemplo cuando estás trabajando estás haciendo un informe y no has guardado y aparece esa pantalla azul brutal la crisis es terrible terrible psicológicamente hablando claro y lo otro es que estos sistemas son tan grandes de estas empresas que muchas veces los computadores de origen están en lugares muy alejados entonces por eso que se ha visto complicado el volver a la normalidad porque no hay acceso a hacer esta operación que hay que hacerlo manual estos sistemas no están pensados para que intervengan los humanos entonces por eso dicen que durante el fin de semana probablemente recién ahí vamos a llegar a la normalidad sabes que escuchaba también en la radio hoy día chilenos que estaban justamente en Europa y escuchaba el comentario de una persona que estaba que tenía que viajar de Berlín a Madrid y que afortunadamente bueno le pasó esto como en medio de la situación entonces alcanzó a viajar pero lamentablemente tuvo que esperar un poco más del tiempo presupuestado incluso con la posibilidad de que si no podían hacer imagínate el problema que generó que el avión no podía conectar con el sistema operativo en la torre de control y la torre de control con la base de operaciones desde el mismo aeropuerto entonces no coincidían las señales en esta triangulación de señales para poder ver cuando despegar cuando moverse todo ese es el nivel de magnitud que tuvo esta situación del antivirus y esto solo contando los aeropuertos sin contar los hospitales bancos servicios de emergencia esperemos a ver qué pasa este fin de semana pero Felipe ahora tenemos que hablar de la carrera presidencial en Estados Unidos ese otro problema sí y que es impresionante sorprendente cada día pasa algo y esta semana era muy importante porque fue la convención republicana donde Donald Trump acepta formalmente ser el candidato presidencial de este partido fue una semana completa de esta convención que fue espectacular en términos televisivos fue sorprendente porque Donald Trump tiene un sentido del espectáculo fascinante mira anoche estuvo Hulk Hogan este famoso luchador que se rompió la camisa que hizo un llamado a volver eso lo hace siempre en las luchas libres siempre y bueno Donald Trump también es un fanático de la lucha libre participó en la WWE eso entonces por eso estaba acá Hulk Hogan también el ingreso de Melania Trump vestida de rojo entre aplausos fue todo un show televisivo y fue la primera vez que Donald Trump habló después de sobrevivir a este intento de asesinato llegó con el parche en la oreja que lo llevo usando desde el sábado y de hecho muchos asistentes también estaban usando un parche como en respaldo en apoyo claro se está convirtiendo en otro símbolo del partido republicano ahora empezó con un discurso emotivo el hablando muy emocionado explicando lo que pasó ese día sábado también habló de las víctimas porque una persona murió tras este ataque estaba el uniforme de este era un bombero entonces estaba el uniforme anunció ayuda monetaria de un millón de dólares a la familia y después ya volvimos a ver al Donald Trump de siempre con sus mismas quejas dijo que no iba a hablar de Joe Biden lo hizo finalmente te invito a que revisemos cómo fue ese momento donde explica este ataque para ver el gráfico comencé a girar a mi derecha y estaba listo para comenzar a girar un poco más lo cual tuve mucha suerte de no haber hecho cuando escuché un fuerte zumbido y sentí que algo me golpeó muy muy fuerte en la oreja derecha me dije wow ¿qué fue eso? solo puede ser una bala y moví mi mano derecha hacia mi oreja la bajé mi mano estaba cubierta de sangre absolutamente sangre por todo el lugar inmediatamente supe que era muy serio que estábamos bajo ataque y en un movimiento procedí a caer al suelo mientras las balas volaban los muy valientes agentes del servicio secreto se apresuraban al escenario grandes personas que se pusieron en riesgo se abalanzaron sobre mí para protegerme había sangre corriendo por todos lados y aún así de cierta manera me sentí muy seguro porque tenía a Dios de mi lado eso lo sentí hasta ahí toda la gente estaba expectante según los periodistas decían que no se escuchaba nada más que Trump él estaba hablando lento muy emocionante y ya después siguió hablando duró 90 minutos su discurso muchos dicen que fue larguísimo muy parecido a sus discursos de campaña entonces era más de lo mismo y él había prometido que no iba a hablar de Joe Biden de hecho él cambió su discurso lo reescribió después de este intento de asesinato el día sábado pero no se resistió y habló de Joe Biden revisemos ese momento el daño que ha hecho esta administración y lo digo a menudo si tomas a los 10 peores presidentes de la historia de Estados Unidos piensas en los 10 peores y los sumas aún así no habrían hecho el daño que ha hecho Biden solo diré su nombre una vez Biden ya no diré más su nombre solo esta vez a ver claro tú lo decías no quería hablar en un principio de Joe Biden lo hizo igual ahí lo escuchamos ya que estamos hablando de Joe Biden ¿qué va a pasar con el hoy candidato demócrata hasta ahora es el candidato demócrata presidente actual de Estados Unidos pero y la duda de seguir o no está ahí sobre la mesa este fin de semana parece ser claro esa es la gran pregunta porque mientras el partido republicano se muestra unido detrás de Donald Trump es el partido republicano de Donald Trump Joe Biden cada vez el partido demócrata está más dividido porque ya son varios los que le han pedido públicamente que él dé un paso al costado ya son 33 parlamentarios demócratas que formalmente le han dicho que él debería dejar su candidatura pero acá es importante señalar y lo hemos reiterado que la decisión es completamente de Joe Biden porque él ya ganó el voto de los delegados entonces formalmente él es el candidato del partido demócrata solo falta la convención demócrata que es lo mismo que hace el partido republicano pero lo va a hacer en agosto y ahí él aceptaría entonces la nominación pero es él quien tiene que decir no yo me bajo de esta carrera él dio COVID positivo entonces está aislado en Delaware no lo hemos visto pero publicó una declaración donde critica el discurso de Donald Trump y promete que la próxima semana va a volver a sus actividades de campaña ahí la tenemos revisemos lo que dijo aseguró anoche el pueblo estadounidense vio al mismo Donald Trump que rechazó hace cuatro años durante más de 90 minutos se centró en sus propias quejas sin ningún plan para unirnos ni ningún plan para mejorar la vida de los trabajadores evitó mencionar su agenda del proyecto 2025 pero aún así hizo alarde con orgullo de lo peor del extremismo MAGA que es Make America Great Again claro y continúa diciendo espero volver a la campaña la próxima semana para seguir exponiendo la amenaza de la agenda del proyecto 2025 de Donald Trump y al mismo tiempo defender mi propio historial y la visión que tengo para Estados Unidos uno en el que salvemos nuestra democracia protejamos nuestros derechos y libertades y creemos oportunidades para todos ahora si hay algo que yo he aprendido en este tiempo en internacional es que en la carrera presidencial todo puede pasar entonces claro no sería raro que este fin de semana hubiese algún tipo de anuncio se suponía que este fin de semana era clave que él ya estaba cambiando un poco su postura porque él desde un inicio dijo que él iba a seguir que él era el candidato y que no había nadie más que pudiera hacerle frente a Trump de hecho él decía en su entorno más cercano que Kamala Harris que es la vicepresidenta y su candidata a vicepresidenta no podía ganarle a Trump según las encuestas no puede pero ahora él estaría cambiando su discurso diciendo bueno podría ella hacerle frente a Donald Trump también es importante que ya supongamos que él se retira el proceso para encontrar otro candidato es bastante complejo y en tan poco tiempo también pensando en la fecha de la convención demócrata exacto porque si llega a pasar la convención demócrata incluso y lo nominan formalmente cambiarlo después de esa nominación es aún más difícil entonces él tendría que bajarse ahora y quedan pocas 15 semanas para la elección del 5 de noviembre entonces están en aprietos porque una cosa es que Joe Biden se baje pero ¿quién lo reemplaza? esa es una pregunta importantísima y hasta ahora en las encuestas Donald Trump sigue ganándole a Joe Biden y también es importante que Donald Trump suele marcar menos en las encuestas que el resultado final porque hay gente que teme decir que votaría por Donald Trump entonces finalmente él siempre marca más entonces la situación para el partido demócrata está muy difícil mucha división y el futuro de Joe Biden pende de un hilo básicamente así que estamos pendientes a lo que ocurra este fin de semana veamos qué pasa pero fin de semana de decisiones podría ser esto de decisiones esperemos que esas decisiones se conozcan públicamente el lunes para por los que tenemos turno exacto tal cual pero Felipe tú sabes que pasa algo tú me llamas y nosotros ahí vamos bien ya lo sabes pues entonces después de CNN Prime y después de CNN Tiempo viene CNN Magazine y ahora bueno va a ir un adelanto importante porque ya quedó atrás la Copa América quedó atrás la Eurocopa y hay que volver a lo nuestro como diría el gran Julio Martínez tal cual Felipe como estás tal cual ya arrancó la segunda parte del torneo el primer gol de la segunda rueda lo notó Javier Parragués en el empate uno a uno entre Guachipato y el cuadro de Cobreloa pero estamos en un contexto especial a una semana de los Juegos Olímpicos y mañana el día histórico porque el rugby chileno con su selección los cóndores van a recibir a Escocia en el estadio nacional mira interesante vamos a estar hablando de eso y más en el bloque deportivo pero a la vuelta a esta pausa comercial el estreno al término de esta edición de CNN Prime pero yo les quiero hacer dos invitaciones uno a que se queden en la sintonía de CNN Chile hoy en la noche porque viene CNN Tiempo y después viene CNN Magazine ya les estuvimos mostrando ahí un adelanto principalmente enfocado en lo que va a ser el estreno de Betty la fea la nueva versión año 2024 de esta gran teleserie que nos entretuvo por allá por el año 2004 aproximadamente 2003-2004 a muchos y bueno comienza a emitirse ahora por una aplicación Prime Video y también bueno por mi parte yo me reencuentro con ustedes mañana en la mañana temprano con Noticias Express durante este fin de semana así que ahí está la invitación hecha para que sigan en la sintonía de CNN Chile con el término de CNN Prime viernes 19 de julio así estuvo nuestro país y el mundo somos CNN Chile que tengan buenas noches un saludo que se llama todos hetos les Córdoba en la atención y Gracias por ver el video.